el pueblo estaba en una situación crítica las casas la mayoría eran destruidas y de agua y de pareja y las pechas de cartón de hecho no era de cartón sino que yo un tiempo, por ahí de 89 ya le puse peja de sentir porque ya era más ludo porque viendo los proyectos ahí hacían se cortaba un puerto que estaban las tejas de cartón el guanchito era de tejas de cartón y no fui yo conseguí un tejas de termín me quedó más firme nos reuníamos aquí y planeamos qué era lo que íbamos a hacer nosotros salíamos y poníamos una tarea cada uno nos poníamos una tarea que íbamos a hacer de salir abajo a recoger un carro para subirlo arriba para repartirlo a la gente, arroz, comida pues esas eran las misiones de esa época como bajar, conseguir un carro, subirlo y ya eso repartirlo entre las personas y salíamos a las marchas, hacíamos pequeñas bombas pero pocas pues no eran ni yo que decías bombas no y no como bombas pampetarias eso no eran pues noventas y las tirábamos como para que funcionaran haciendo pues propaganda nuestra la revolución a que caminaran todos a ese rumbo de lucha y de revolución para nosotros era... pues nuestro plan era una igualdad de derechos no había ido... ...